¿Piensas cambiarte de país? Piénsalo de nuevo. Espacios Claves Presenta Ya no soy pura Toda la belleza de un pueblo La fiesta Y una historia inolvidable Ella es pura Papá, ¿por qué no me pusiste otro nombre? Sharon, Chicholina Una virgen de cuarenta Ángel de mi guarda, pues acompañé Un stripper de cuarenta con tinta de treinta y cinco Un encuentro Uy, yañita, ya se te hizo La noticia Ya me conseguí un novio Al fin San Antoñito, al fin El asalto ¡Ponte la vaca! ¡A con leche, es dinero, plata! La confusión ¿Es que mi marido? ¿Qué? No es mi marido ¡Hijos! Es tu avante ¡Yos! El romance Ay, deja que me aduerma ¿Recuerdas, Ivana? Cuando correteábamos Entre el colorido de las flores La ternura Un reparto de primera Para la mejor comedia del año El mosquito bosquera ¡Es un milagro! Las veredas están floreciendo ¡Ya! Marcela Campos ¡Burito! ¡Qué guapo! ¡Mi hijito! ¡Heronís! Ustedes se van Y dejan sola la tierra La dejan hierma La dejan con sus ganas de parir ¡No te vayas! Alex Altamirano Este angelito Que está a punto de nacer ¿Cómo que un ángel? Si yo no... Pero ellos... Los perros callejeros Ya no soy pura La comedia para toda la familia Que no te la puedes perder Próximamente Va a estar buenísima